Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, su canal Estelivir, canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora de oración. Los sábados los dedicamos a María Santísima, Madre del Salvador, Madre Nuestra, la Nueva Eva. Que nos ha engendrado juntamente con su Hijo. María tuvo una participación como nada, como nadie, perdón, en el nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva. Bendito sea Dios. Y por tal razón, hermanos y hermanas, debemos encomendarnos permanentemente a ella. Para que brote este hombre nuevo, esta mujer nueva, fruto del misterio pascual de Jesucristo. Repitimos, la criatura, el ser humano que más se sumergió en este misterio, el misterio de la redención y el misterio que nos comunica la vida divina y la filiación divina, fue María Santísima. Estamos, hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua, acercándonos a la gran solenidad de Pentecostés. Y en Pascua nace el hombre nuevo, la mujer nueva, portadores del Espíritu Santo. Portadores del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, quien nos da la conciencia de la filiación divina. La conciencia del hombre nuevo es la conciencia filial. La conciencia de la mujer nueva es la conciencia filial. El hombre nuevo tiene conciencia de su esencia, conciencia de su identidad, conciencia de su verdad eterna. Y lo mismo la mujer. La mujer nueva tiene conciencia de su esencia, de su identidad, de su verdad eterna. Encomendémonos a María, hermanos y hermanas, cada vez que recemos el Santo Rosario, o bien el Cenáculo, María intercede. Que se despierte en nosotros la conciencia filial. En nuestras comunidades, en cada misterio de Rosario, hacemos esta oración a María Santísima. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Hermanos y hermanas, estamos en este año centenario. En agosto, el día 15 de agosto de este año, lo finalizamos. En este año nos comprometamos, hermanos y hermanas, nos comprometamos con María Santísima, dar este salto cualitativo. Y un salto cualitativo que se expresa de dos maneras. El primer salto lo daremos cuando tengamos la plataforma espiritual. Ustedes ven que, o escuchan, ¿verdad?, que utilizo mucho la plataforma. Adrede, de verdad lo hago, porque hoy la plataforma digital, plataforma digital, hoy en esta época de la digitalización de la cibernética, una plataforma cibernética, una estructura, una estructura digital. Por la estructura nuestra es espiritual, una plataforma espiritual. Vale decir, hermanos y hermanas, que cuando logremos, cuando logremos la adoración perpetua, lo vamos a lograr pronto. En todas las parroquias de la República Dominicana ya habremos dado el primer salto cualitativo. Esto es un salto como tal, esto es una grandeza. Esta plataforma nos permitirá dar otro salto a la evangelización, una iglesia ferviente, orante, mística, una iglesia profética, una iglesia misionera, una iglesia que llega con eficacia a todas las estructuras que conforman una sociedad. La política, la política, la política, el comercio, la economía, la educación, la salud, la relación con la madre tierra. Allí va a llegar la sabia, poderosa, la sabia, poderosa del evangelio de Jesús. Ayer orábamos y aplicábamos, hermanos y hermanas, donde Jesús está hay vida. Internalicemos esta verdad, hermanos y hermanas. Y hagamos realidad esta verdad. Donde Jesús está hay vida. ¿Cuántos hogares de pobres, de jericos, donde no hay vida? ¿Cuántas familias más que millonarias divididas por la maldición de la herencia? ¿Cuántas familias pobres, más que pobres, divididas, el odio, el rencor, el pecado, consumo de drogas, alcohol, indecencia, música, totalmente, con un contenido alienante? Lo que invita es al sexo desenfrenado, al consumo de drogas, que denigran al ser femenino. Allí no hay vida. Allí lo que hay es una cultura de muerte. Donde Jesús está, tanto en los ricos como en los pobres, hay vida. Hay paz, solidaridad, servicio. Entonces afanémonos, hermanos y hermanas, para que llegue pronto el primer salto cualitativo. La adoración perfecta, el rezo de cenáculo. Y veremos, hermanos y hermanas, veremos, veremos una iglesia evangelizada, una iglesia evangelizadora, una evangelización, repito, que llega al corazón de todos los elementos que conforman una sociedad. El quehacer político, el quehacer económico, la comunicación. Lo mismo, hay mucha basura en los medios de comunicación, los tradicionales, y no digamos en la digitalización, cuánta pornografía, cuánta violencia, cuánto satanismo. Todos esos medios digitales, en las radios, en la prensa escrita. Y cuando el evangelio brota de un corazón orante, llega. Pero primero la oración, hermanos y hermanas. Y luego la misión. La pastoral, la pastoral juvenil. Hay que ir pensando, hermanos y hermanas, como los jóvenes, un gereto para la iglesia. Hoy, estos jóvenes que han nacido en la cultura cibernética, con una mentalidad totalmente diferente a los jóvenes del recuerdo de mi juventud, de los mundos, en los años 80. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a poner esta plataforma espiritual sólida, sumamente sólida, potente, con una velocidad mayor que la velocidad de la luz, que lo espiritual siempre trasciende lo sensible. Te démonos prisa, hermanos y hermanas. Por aquí, por aquí, es el camino correcto. El camino del pueblo de Dios. La fuerza nuestra está en la oración. Como citamos siempre en nuestro texto paradigmático del Antiguo Testamento. Esos 17, del 8 al 16. Tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. La plataforma orante, mística, espiritual, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Démonos prisa, hermanos y hermanas. No hay tiempo para perder el tiempo. Hoy tenemos el Salmo 47, verso 10. Así nos ilumina la Biblia. Último versículo de este hermoso Salmo. Dice, Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. De Dios son los gobernantes de la tierra. De él, inmensamente exceso. ¡Guau! Qué belleza de profesión de fe tan profunda en el Dios de Israel. El único Dios verdadero. El Dios de Israel. El único Dios verdadero, hermanos y hermanas. Que el siglo XXI tiene que ser un siglo misionero por excelencia. El Dios verdadero es el Dios de Israel. El Dios cristiano. El Dios de los cristianos, uno y trino. Por eso el afán misionero que todos los hombres y mujeres que creen en Dios. Todos los hombres y mujeres que creen en Dios. Ya deben venir al árbol, a la sombra del árbol de la iglesia católica. El árbol de la iglesia católica. Entonces, hermanos y hermanas, la razón es esta. No existe, como creían los paganos, los romanos y los griegos. No hay un panteón de dioses. En el cielo no hay muchos dioses. Solamente existe un Dios. El Dios que se fue revelando progresivamente al pueblo de Israel. Y luego el Dios que se revela definitivamente. Que el Dios no conoció al Dios uno y trino. El antiguo Israel no conoció a Jesús. No conoció que Dios es un misterio de unidad y de diversidad. Es una gracia de los cristianos. Es solamente existe Dios. Y yo creo firmemente, hermanos y hermanas, por eso hablo de la misión. Por ejemplo, yo creo que un hombre de la talla, del talante espiritual, como Mahama Gandhi, que existió en el siglo pasado, que era Mahama Gandhi, en el siglo XX. Yo creo que este hombre, como del talante espiritual de Mahama Gandhi, este hombre está en el siglo XX. Ahora, ¿está Mahama Gandhi adorando a un Dios hindú? No. Mahama Gandhi está adorando al Dios uno y trino. Luego, creo que Mahama Gandhi está adorando por los hindúes, por sus hermanos hindúes, para que ellos se hagan cristianos. Y para que ellos adoren en la tierra a quien él está adorando en el siglo XX. Que comiencen aquí. Entonces, este versículo nos habla del Dios que reina en todas las naciones. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. El príncipe pagano se reúne con el pueblo del Dios cristiano. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Pero Abraham no conoció el Dios uno y trino. De Dios son los gobernantes de la tierra, de él. Inmensamente exceso. Existe un solo Dios. Y los hombres y mujeres que buscan a Dios, que buscan a Dios, hay que decirle que el Dios verdadero se reveló. Se reveló. Se reveló en un pueblo concreto, en Israel. Y todos los pueblos llegarán a postrarse ante el Dios verdadero. Como dice hermosamente Jesús, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Por eso, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Este siglo XXI, hermanos y hermanas, está lleno de desafíos para la iglesia católica. Debemos trabajar inmensamente para que todos los hombres y mujeres de otras religiones vengan a nosotros. Y se llama un solo pueblo de Dios. El Dios verdadero se ha revelado. Y también trabajar, hermanos y hermanas, para que los hermanos cristianos, cristianos, que no son católicos, vengan a nosotros. Vengan a nosotros. Que son cristianos, pero no están en la iglesia católica. Y Jesús no fundó los mormones, Jesús no fundó los testigos de Jehová. Jesús fundó una iglesia católica. católica. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. La globalización, siglo XXI, es un siglo preñado de desafíos para la santa, amada iglesia católica. El primer desafío, hermanos y hermanas, es la mística, la alta espiritualidad. Siempre decimos que solo la conciencia mística es auténticamente global. Una conciencia inclusiva, una conciencia conectada con la totalidad del universo. El primer desafío de la globalización es un desafío a la búsqueda de una conciencia mística que es la única conciencia global, que es una conciencia inclusiva y conectada, repito, con la totalidad del universo. Adoremos al Dios verbo que se hizo carne para salvar al género humano. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoró. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoró. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoró. Hermanos, hermanas, sumergámonos en un profundo silencio y que el Espíritu Santo descienda con poder. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Amén. 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 Amén.